Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia de este canal? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. En el video de hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy quiero compartir con ustedes un poco de lo que es el té verde, algunos beneficios que ya se han descubierto que el té verde sí funciona para ello y otros que aún falta realizar más estudios para que se pueda decir que sí funciona para esos beneficios. Pero bueno, antes de iniciar, déjame recordarte lo que siempre recuerdo en cada uno de mis videos y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Y que en este tiempo cabe mencionar que estamos la mayoría atrincherados en casa. No sé qué pretexto pueda poner ahora la gente para no realizar ejercicio, ya que como mencioné, estamos en casa, se cuenta con mucho tiempo para hacer ejercicio, inclusive ejercicio en casa. Pero bueno, no quiero liarme con este tema. Mejor comencemos con lo que es el video del té verde. Y bien, durante mucho tiempo al té verde se le han atribuido grandes beneficios, además de que el té verde es muy consumido a nivel mundial, es una bebida muy consumida. Algunos beneficios que se le atribuyen al té verde son como protectores cardiovasculares o cardiotónico, también para estimular el sistema nervioso central. También puede ayudar al estreñimiento, en algunos casos se ha mencionado. Se puede utilizar como astringente también. Y bien, esto es debido a los principios activos que posee el té verde. Sí que es bien sabido que las propiedades o principios activos que contienen el té verde son lo que le van a dar estos beneficios. Y bien, ya comenzando a hablar sobre el té verde, también vamos a tocar a su hermano, el té negro. Ambos provienen de la misma planta, la planta que se llama camellia. A diferencia del té verde, el té negro contiene diaflavina y contiene galatos. Estos principios activos lo que le hacen al té negro es darle unas propiedades antibacterianas. Es por eso que el té negro se suele utilizar más cuando una persona padece alguna malestia estomacal, ya que como mencioné, contiene propiedades antibacterianas, va a ayudar a mejorar los síntomas estomacales. A diferencia del té verde, el té negro es un poquito mejor para cuando una persona presenta unos malestares estomacales. ¿Y cuáles son los principales principios activos de lo que es el té verde? Pues el té verde contiene unas bases sánticas, principalmente los que sobresalen son la cafeína y la teína. Estas son las principales bases sánticas que contiene lo que es el té verde, que en un momento te explicaré para qué sirve la cafeína o la teína. Que muy bien, ya todo mundo sabe que la cafeína es el mejor estimulante del sistema nervioso, aunque sí que es verdad que el té verde por contener teína tiene un poquito menor dosis de estimulante que el café. Normalmente el café te estará brindando alrededor de 200 miligramos de cafeína y esto te estará alterando un poquito más el sistema nervioso central. Y el té verde te está brindando 100 miligramos de teína a lo mucho. Vendría siendo prácticamente la mitad de lo que es la cafeína y es por eso que la cafeína, obviamente encontrada en el café, pues es muchísimo más estimulante del sistema nervioso central que la teína contenida en el té verde. Otras propiedades del té verde, como ya mencioné, al contener cafeína y estimular el sistema nervioso, también estimula lo que es la frecuencia cardíaca, acelera la frecuencia cardíaca, también acelera la respiración y además de esto va a ser como un vasoconstrictor o vasodilatador de los vasos sanguíneos. También el té verde puede ser considerado como un diurético debido a que aumenta la filtración glomerular y también disminuye la reabsorción tubular. Es por eso que en muchos lugares se suele utilizar el té verde como un agente diurético para evitar la retención de líquidos. Aunque cabe mencionar que los polifenoles presentes en el té verde hacen que la teína tenga un efecto más suave, pero a la vez más duradero a comparación de la cafeína que nos aporta el café. ¿Qué va a hacer esto? Que la teína va a hacer que la adrenalina no se destruya tan rápido en torrente sanguíneo y se mantenga por mayor tiempo en la sangre, en la circulación. Esto le puede dar a su vez una propiedad lipolítica. ¿Qué quiere decir? Que va a destruir más ácidos grasos. Aunque cabe mencionar que el efecto lipolítico no está bien evidenciado, se requiere más estudios para comprobar que ayude a disminuir la grasa subcutánea. Aunque sí que es verdad que está relacionado con la disminución del colesterol cérico, el colesterol sanguíneo. Pero tampoco creas que el consumir té verde va a ser el milagro de disminuir tu colesterol a niveles sanos. No, te va a ayudar a disminuir un poquito y está evidenciado que disminuye un poco lo que es el colesterol cérico. En la descripción de este video te estaré dejando un link para que veas el artículo donde te explica por qué no está bien documentado el hecho de que te ayude a disminuir la grasa corporal. Pero sí, te ayuda a disminuir muy poco, muy leve lo que es la grasa cérica o el colesterol que hay en el torrente sanguíneo. Otro beneficio del té verde es que puede ser utilizado como antiagregante, plaquetario y angioprotector. Estos son otros beneficios que se encuentran al consumir té verde y obviamente al ser antiagregante, plaquetario y angioprotector. Quiere decir que va a ayudar a nuestra salud circulatoria o más bien a la salud del corazón, de las arterias y demás. Entonces puede ayudar a tener una mejor salud cardiovascular. Pero bueno, creo que esto sería todo en el video de hoy. Espero que la información te haya servido, te haya gustado, te haya aportado algo nuevo. Recapitulemos unos de los beneficios del té verde que te puede ayudar a que estés más atento, a que tu estado de vigilia esté más elevado. Te puede ayudar a disminuir el colesterol en sangre. Incluso te puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular, ya que contiene principios activos que van a servir como antiagregantes, plaquetarios y angioprotectores. Lo que sí no está bien evidenciado es que ayude a la pérdida de peso o a la pérdida de grasa subcutánea. Aunque cabe mencionar que el simple hecho de perder peso por perder peso no es lo mismo a perder grasa. Ya que en un video que te aparecerá por aquí, te explico la diferencia de perder kilos simplemente por perderlos a perder porcentaje de grasa. Pero bueno, ahora sí ya no me quiero liar más en este video. Bueno, repito nuevamente, espero la información te haya gustado, te haya servido. Si fue así, agradecería tu pulgar arriba para apoyar al canal. Suscríbete si aún no lo haces. Activa las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Ya que estaré hablando sobre temas de nutrición y cualquier otro tema que se me venga a la mente compartir con ustedes. Pero bueno, ahora sí, te recuerdo mi nombre. Soy Isaac, tu nutriólogo de este canal. Ah, y si eres una persona que quiere perder peso y ya lleva dieta, ya hace ejercicio y nada más no ve que baje nada o se ve siempre igual, quizá los videos que te aparecen de este lado te pueden ayudar. Entonces nos estamos viendo y recuerda, peace out.